Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 49 y en esta ocasión Kaos nos toca enfrentarnos a Jir creo, si, si es la primera guerra en la que nos tocaba contra esta alianza esta alianza en ocasiones nos ha ganado en temporadas pasadas entonces es la primera guerra hay que tratar de echarle ganas ya tuvimos pues tres semanas de descanso y bueno ahora nos tocaba en la primera pelea bajarnos a la mole como ustedes recuerden la mole se beneficia del nodo global por lo tanto hay que tener cuidado con los indestructibles y a diferencia de los backgrounds estos indestructibles se consiguen más rápido me mande con Wiccan para esta pelea por el tema de que Wiccan es del nodo global y puede dejar desventajas pasivas cuando se vuelve incluso inmune la mole entonces de todas maneras tenía que tener cuidado en esta pelea porque recuerden que en este nodo tiene nodo de force of will o sea fuerza de voluntad por lo tanto en neutralizar no se puede activar es prácticamente inmune entonces tenía que tener cuidado a la hora de las cargas de roca de la mole tenía que si o si tratarlo como si fuera pues una pelea normal de conseguirle las 15 cargas para que así no pueda bueno más bien termine perdiendo sus cargas y no active su imparable en caso de que le consiga más combo entonces aquí tiro mi especial 2 porque con ese especial 2 le iba a conseguir las 15 cargas de roca y pues bueno ha pasado poco más de un minuto y medio casi y ya tenemos a la mole abajo del 50% de vida esta pelea iba a ser una pelea larga realmente pude haber utilizado tal vez a otro luchador pude haber mandado al profesor X la verdad iba a funcionar muy bien también yo creo que incluso mejor pero dije no sabes que mejor voy con Wiccan Wiccan lo tengo en rango 2 también igual al profesor X pero con el profesor X iba yo a querer mandar para la lucha de magneto blanco entonces con Wiccan realmente no lo necesitaba entonces dije sabes que prefiero una pelea lenta pero solo voy a ocupar a un luchador entonces yo creo que si vamos a poder hacer esta pelea entonces aquí tiro golpe fuerte para cargarle bastante poder hago nuevamente parry bueno intenté hacer parry pero ahí era inmune entonces baité el golpe fuerte y ahora si me arrincona pero tenía bastantes cargas de eficiencia por lo tanto no ganó ningún indestructible en esa ocasión vuelvo a tirar el golpe fuerte para conseguir mi furia pasiva y así incrementar mi daño y aquí ya nada más conseguir las 15 cargas nuevamente baitear el especial 1 no viene hacia mi vamos a conseguir un poco más de eficiencias cargo 5 el carga el especial 2 y aquí ya se terminó muriendo esta mole una pelea algo larga pero súper segura con Wiccan y lo bajamos ahora la siguiente pelea con Danny Bebe si Danny Bebe tocaba estrenarla en esta temporada y bueno no fue una muy buena guerra de ella que ya lo veremos en futuras peleas bueno teníamos que bajarnos a Nick Fury amigos ok Nick Fury en este nodo se puede complicar sobre todo la segunda vida cuando no utilizas a un luchador como por ejemplo Danny porque Danny es muy buena contra este Nick Fury porque básicamente ignoras la segunda vida y Nick Fury en este nodo es muy famoso en temporadas pasadas porque recuerden que en la segunda vida él se vuelve inmune a aturdimiento y para poder quitarle la protección a Nick Fury aquí tienes que aturdirlo y derribarlo entonces en la segunda vida no puedes aturdirlo porque es inmune a aturdimiento y si baiteas el golpe fuerte se vuelve imparable por el nodo entonces para poder conseguir derribarlo en la segunda vida es complicadísimo aquí como ustedes pudieron ver cometí un error de comerme ese golpe fuerte son cosas que pasan pero pues no estaba muy preocupado la verdad tenía potenciador de vulnerabilidad entonces no me hizo daño ese golpe fuerte aunque ya perdí toda mi ventaja ahí entonces aquí consigo 7 eficiencias lo derribo para conseguir esa furia pasiva y tiro mi especial 3 obviamente dentro de mi plan no era tirarle el especial 3 en esta pelea pero vean nada más ese daño que hizo mi especial 3 aparte de que aumente las eficiencias conseguí 6 cargas y puedo conseguir hasta 10 eficiencias más entonces aquí digo ya está muerto voy a tirarle el especial 1 6 eficiencias y listo ignoramos la segunda vida de Nick Fury una pelea súper súper segura con Danny en este nodo y ahora pasemos a la segunda sección también me mandé por el camino 5 y aquí es donde le tocaban las peleas al Mr. Prowler ok al señor Prowler en la primera pelea teníamos que bajarnos a Spot esta pelea no es 100% ideal para Prowler pero funciona funciona ok lo único que tenía que hacer es estar pendiente de el intocable de el Spot porque si bien el Prowler no puede fallar por el Falter si puede fallar por el intocable ok y esa es una habilidad que justo se me olvidó y aquí tiro el especial 2 en bloqueo y yo así de que no puede ser entonces le activo el fallo del intocable y vean nada más cuánta vida perdí de ese primer intocable del Spot yo así de que ok tengo que tener cuidado me puse algo nervioso no lo voy a negar aquí y dije ok perdí bastante vida vamos a dejarle la incineración de nuevo el dejarle esa desventaja de incineración aumento el daño que me puede hacer él aquí entonces aquí no sé por qué no tiré mi especial 2 la verdad cargó el intocable de nuevo me termina golpeando y consigo el especial 3 aquí entonces dije ok ya mi rotación ya fue no voy a poder conseguir una buena rotación aquí entonces tiro mi fallo intentando baitear su especial 2 lo activo aquí baiteando de nueva cuenta el especial 2 no lo tira y yo así de que uff justo lo tiro yo abajo del 50% de vida y apenas si le he podido bajar el 25% de vida aquí entonces aquí tiro mi golpe fuerte para dejarle la incineración intercepto y tiro el especial 3 entonces aquí digo bueno podemos todavía rescatar la pelea entonces la estrategia ahora es tirar especial 1 y luego especial 2 para hacer un daño masivo con 60 furias pero les digo hay que tener muchísimo cuidado con el intocable entonces aquí hago parry aprovechando que todavía tengo la la furia del nodo tiro mi especial 1 y vean nada más cuánta vida le bajé eso se debe al incremento también de que le quite la protección y aquí intento interceptar para tirar mi especial 2 entonces logro la interceptada tiro mi especial 2 sin el fallo ya sabía que se iba a morir si o si porque pues a pesar de no tener ese daño extra ya le quedaba poca vida al spot y logramos rescatar esa pelea amigos que les digo me la complique demasiado esa pelea era para que saliera en un minuto a lo mucho pero el tema del intocable fue lo que volvió complicada esta pelea que aparte que realmente no utilice muy bien en esta guerra prawler tal vez los nervios de la primera guerra quien sabe pero si lo mismo me pasó en esta pelea contra domino ok a pesar de que pues bueno prawler es un counter perfecto y es un domino rango 3 aquí tenía que tener algo de cuidado porque tenía que interceptar al domino entonces tiré mi especial 1 para verificar que no me lo diera ningún golpe el domino entonces aquí tiro mi golpe fuerte le dejo la incineración pero pues de nada sirve tirar la incineración aquí porque realmente va a purificar cada que corra hacia ti por el nodo entonces de ahí me di cuenta y dije ok mi daño no se va a poder incrementar dije no pasa nada vamos a esperar el falter pero pues aquí consigue su protección y veo que con el golpe la interceptada para conseguir la furia y doble golpe medio conseguí mi especial 3 entonces no pude tirar el primer especial 2 donde le iba a hacer un daño masivo dije bueno no pasa nada la rotación de especial 3 a lo mucho pues incluso termina ayudando porque pues vas a hacer mucho mas daño porque vas a multiplicar las furias de 30 a 60 entonces si ahora lo unico que tengo que hacer es volver a hacer la rotación especial 1 y luego especial 2 les digo es una pelea super segura con prowler no recibes daño de fallo critico si le tiras especial 1 no te puede incluso eludir los golpes débiles de por si los golpes medios no se pueden eludir del prowler ignoran la ilusión y bueno ahora si intento ponerle el fallo le pongo el fallo intento interceptar consigo la interceptada y justo antes de que se acabe el fallo tiro mi especial 2 y listo finiquitada no se termina muriendo y listo unos cuantos golpecitos mas les digo pelea super segura con con el prowler y de ese especial 2 no se murio amigos porque como les había mencionado no tenia la incineración entonces no puedes hacer daño masivo entonces aqui amigos esta es la pelea joyita es una pelea que wow la manera en que perdio el control de esta pelea amigos si aqui hubiera conseguido 3 eficiencias en ese punto habria sido otra historia vean nada mas me termina rinconando esa kate intercepto consigue casi 2 barras de poder y yo asi de que no puede ser estaba tan concentrado en que me tirara especial 1 que olvide hacer parries y vean nada mas 5 indestructibles nuevamente hago un combo consigue 2 barras de poder y yo asi de que bueno intenté hacer parry para deshacerme de esos indestructibles la ataco uff y por fortuna era el de tranquilizar entonces no me hizo daño por el cold snap ahora me dejaba el de abrojos y cambio el de la flecha disolvente y despues venia la de cold snap ok entonces aqui amigos es donde se complico todo porque porque estoy arrinconado intentando deshacerme de eso y vean me tira golpe fuerte y recuerden que cuando kate bishop tira golpe fuerte se vuelve imbloqueable y si te tiene en su rincón y te tira el especial 1 es ineludible osea no puedes hacer nada al respecto porque si o si te va a agarrar el primer golpe entonces parecia que una persona estaba controlando esa kate bishop amigos y desde que me arrincono no pude salir de ese loop amigos fue un bucle sin fin y a pesar de que hubo momentos en el que si este el indestructible vean nada mas osea horrible esa pelea fue la primera baja se las quise enseñar porque dije sabes que se las tengo que enseñar es una muerte muy chusca y todo porque no controlé bien la pelea al inicio no conseguí los parries y vean que ahorita en esta pelea si estoy intentando conseguir los parries contra este blade conseguí 3 eficiencias y tratando de hacer parry en lo máximo posible es lo que debí de haber hecho con esa kate bishop danny muster si se puede bajar a kate bishop en el nodo 25 pero la verdad después de analizarlo muy bien no es lo ideal la verdad debí de haber mandado desde un inicio a domino de hecho después mandé a mi otro compañero a darle con domino aunque el también falló en el primer intento pero en el segundo ya se lo bajó sin problema pero pues bueno esa kate bishop puede ser de temer entonces aquí tiro mi especial 2 aprovechando que tenía las 5 flechas el blade la verdad fue súper fácil con danny y pues listo siguiente pelea ahora la última pelea de la guerra teníamos que bajarnos a kingpin esta pelea fue un poco distinta ok aquí estoy tratando de conseguir las eficiencias también recuerden que después de que ya tenga yo 3 eficiencias no va a poder purificar ninguna desventaja el kingpin a pesar de que tenga su habilidad de purificar ya no puede purificar eso es una de las habilidades del nodo global de ataque entonces aquí lo único que estoy intentando conseguir es mi especial 3 ¿por qué no especial 2? porque yo sabía que con el especial 2 no se iba a morir y este nodo tiene el nodo de aspecto de evolución ok este nodo conforme va consiguiendo más barras de poder más acopio va a terminar obteniendo el kingpin en este nodo por lo tanto tenía que tener muchísimo pero muchísimo cuidado ok entonces me fui directo al especial 3 consigo mis 5 flechas espero a que haga ese especial 1 y ahora sí después de esa animación tiro mi especial 3 y esto lo hago para duplicar mis eficiencias y para cuando vaya yo a hacer otro especial ya sea especial 2 o especial 3 haga bastante daño es una pelea algo lenta no es tan usual esta rotación con Danny pero pues como tengo potenciador mutante vieron que conseguí dos barras de poder de vuelta esto se debe a que el especial 3 de Danny hace bastante daño por las eficiencias que conseguiste y las eficiencias que puedes conseguir entonces ahora mi siguiente misión es volver a conseguir las 5 flechas de las amarillitas esas que ven en la parte superior izquierda y esto es para que puedas multiplicar más las desventajas que dejas los Neuroshocks y hagas incluso más daño entonces aquí ya nada más es cuestión de baitear este especial 1 para que no se complique tanto la pelea y dije sabes que no lo tira tiro su golpe fuerte pero aunque consiga especial 3 tengo creo que potenciador de vulnerabilidad ni en pedo me muere aquí entonces tiro mi especial 3 y casi se muere ese Kingpin y aquí ya nada más es cuestión de tirar especial 2 6 eficiencias no había manera de que ese Kingpin sobreviviera una rotación más entonces una pelea lenta pero súper súper segura entonces esa fue mi última pelea en esta guerra amigos y bueno en general de hecho las bajas 8 de las 9 bajas son de mi grupo amigos comenzamos muy mal en general yo diría que la planeación que hicimos no estuvo mal realmente pero la ejecución de los jugadores ahí si fue que fallamos bastante ni modo hay que tratar de echarle ganas creo que vamos a ganar esta guerra porque realmente nada más nos faltan 20 nodos mi grupo el que lo hizo muy mal en esta guerra ya nada más nos falta un nodo y no creo que vayamos a morir mucho realmente yo creo que si se lo van a bajar a la primera es una pelea ideal entonces si los otros grupos lo están haciendo de maravilla nos están acarreando en esta guerra así que pues increíble lo bueno que las guerras de alianza es en general como alianza y no como personas entonces o sea personas individuales entonces si que bueno afortunadamente nos está yendo muy bien porque pues a Heer Heer está cometiendo bastantes errores y en 100 nodos ya llevan 10 bajas entonces supongo que van a morir unas 5 a 10 veces más sobre todo cuando vean que nosotros llegamos a terminar muy seguramente ganamos esta guerra entonces comenzamos con una victoria muy seguramente pero pues uno nunca sabe ¿no? ahí lo veremos en los resultados así que pues bueno comenzamos muy bien en esta temporada ya saben la meta es intentar quedar masters para quedar poder obtener esa brujita escarlata clásica y pues bueno chavos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente video amigos cuídense mucho bye